Quiero que venga Chuty y me diga ¡Feliz cumpleaños! Bueno, final de supremacía Maritea, Chuty, Chuty, Maritea Están todas, todas las demás batallas en nuestro canal Vayan a verlas, si les gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos Porque seguro que les gusta lo que hacemos, seguro que les gusta el freestyle, si les gusta cómo lo hacemos dale like, suscríbete, comentá leemos todos los comentarios, somos nuevos, así que estamos súper atentos a ustedes nada de eso dale like, activa la campanita no, no, te lo hicimos posta para que nos ayudes a que sigamos haciéndolo y también nos digas che, me gusta esto, no me gusta lo otro ¡Oh! El beat ¡Dios, Duros, Diempo! Porque este es mi turno Que tú me ganes, es absurdo Tú siempre te has creído mejor que todo el mundo Yo soy Matín Lutero porque divido al culto Te vas, pero echo partes Tengo el rap, tengo odiarte ¿Sabes qué? En la tarima tú eres un chiste ¿Quieres decir que Dios? Dios para mí no existe Soy una teña en condiciones Te explico de rap y de valores Porque no me importa tu mensaje Yo soy un mal guión, me cargo a este personaje ¡Ah! Se va Porque en la rima no tienes rap Tú quieres ganarme a mí Estás en contra Tú eres un mal personaje Todo te lo compro Así como Mattel No me interesa lo que tú quieras hacer Vas a estar Estos tienes un minuto No te pongas tan molesto Yo con Fritzal no me pienso las rimas No hago estupidez para estar en tarima No como tú Con tu cara cagada Desde la silla ya te las tenías todas pensadas Cállate hermano Del personaje más hablado Es Breaking Bad porque soy el malo Porque la historia la cuentan de ese lado Así que tú dale Tú haces todas las rondas iguales Yo lucho por los chavales La sangre de campeón te hierve en las finales Así que tú dale pero dale Porque ¿qué me va a contar? Dice que soy Dios y eso es verdad Dios embaraza a María frente a su pareja actual Hasta luego Ahora sí me lo mato compañero Que no existo Dice lo ves En supremacía Ya he ganado tres Motherfucking Depes my bro Ya sabes lo que pasó En Gold Level ya se vio Yo la gané sin ti Tú sin mí no Bye bye Yo la diferencia que hay Todos quieren ser peruanos Que tolay Yo hago un concurso de banderas Un concurso de freestyle El freestyle es lo más grande que hay Porque ya sabes es complejo Son jabalinas Yo con barras llego más lejos Ello nada Se pensaba que me ganaba para la grada En esta competición Ni tu ex me hace ex campeón Menuda solución Pero ¿qué me va a contar? Yo tampoco entiendo cómo tienes ese nivel Y en la final Con necros te han hecho pasar Con majestic te han hecho pasar Tu relación es genial Tu ex te quiere más Que tu novio actual Necesito saber Quién es el novio actual Y quién es el ex de Maritea Pero bueno Quiero creer que el ex de Maritea Está en el jurado O el novio Dame un boom bap Dame un boom bap Un boom bap rapero No era lo que quería Pero es mejor 2, 1, 10 Mejor espabila Yo estoy en la cima Pa' mirarme tienen que mirar para arriba En gol level fui Dora En la disciplina Di clases con una mochila Mejor será cabrón que nos sigan Porque esto es una estampida Yo te gasto el cartucho Con mi barra te atravieso Anticucho Para ti es mucho Porque sabes que me va a decir ¿Ves la copa que hay ahí? Me siento Lewandowski Hot trick Fin, fin, fin Esos rest in peace Y es el que me van a estar atento Si no sirve Como estoy fluyendo Que luego no me digan Que el freestyle se está muriendo No, 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 no En la casa de verdad He vuelto de nuevo en la competición Ya lo dije yo Sin Dios Esta es mi resurrección No, 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 no No, 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 no Me lo calgo en el altavoz El mejor es de entre vías Diez años Y estoy como el primer día A sangre fría Soy el mejor Este grito Soy el misionero ¿Le molesta mi posición? Chuty motherfucking Modo Dios Dale Maritea Dale Maritea El weed así Con tantos RPMs No sé si le ayuda a Maritea Se logramos en Tres, dos, uno Tiempo Mochila, mochila Qué maldita porquería No estuve Quien en ese día Primero con debes Después supremacía La lista de eventos Que pierdes por culpa Mí ¿Acaso no lo sabías? Esa es tu maldita hipocresía No perdimos Por culpa mía Con nuestro equipo Las derrotas son compartidas Lo que no entiende Este hermano Habla de Dios No lo jures en vano A los chavales Los apoyo Y yo los amo Ellos saben bien Que ni les diste la mano No saludas Ni a la cara Si hablo claro Pongamos las cosas claras Él dice que su posición Su tricamponato Es una suposición Porque soy yo en frente Así que perdona Y el error Esta corona Dice campeón Debería decir campeón Está como el primer día Está en carrera trunca Está el primer día Claro que sí Pero recuerda Vas a perder como nunca Claro que es Dios Y me va a hablar a mí De su composición Pero sabes Al final Yo ni siquiera creo en deidades Tiempo Venga la bulla fuerte Puta madre Boludo Que nivel De los dos Que jodido La puta madre No 4x4 Arranca Maritea Necesito que venga Necesito no estar solo Para agarrarme las piñas Con alguien Arriba 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 Es el beat Arriba 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 Ahora sí Y se lo damos 3 2 1 Al cierre Claro que es tiempo Entró yo si quiero Domino este momento Porque me toca Contra el chute Y que al final No tienes argumentos Tú con Necris y con Majest y no pasaba Rasco también te ganó, pero ahí sí no dijiste nada Eso no ha pasado porque la verdad que en este evento yo siempre he sido el prota Y mucho más si en la final me la tengo que disputar y mi contrincueta solo es una idiota Deberías aceptarlo y tomar esa nota Si no aprendes de una derrota, se convierte en dos derrotas Eso es una derrota, eso se convierte en dos derrotas Y si tienes tres y no gana una, solo te quedan dos copas Eso te gusta, eso también te representa Si aquí quieres hablar de números, saca bien esas cuentas Yo cuento una, la segunda, la tercera segura Si me quitas tengo dos, de eso no tengo dudas Si yo a ti te... ah no, que no tienes ninguna Yo no tengo ninguna, ya solo sabes toda la bandera Pero adivina que no tengo ninguna y además te voy a quitar a ti la primera ¿Sabes por qué? Te la quito Porque al final ganar como este rapero no lo necesito Claro te lo digo, ya no hay motivo, eso se motivo Yo le participo, mira como yo tengo este camino Tú no puedes en la puta vida conmigo Si no hay estímulos, no puedes conmigo Para ti los minutos libres son anticonceptivos Claro que son anticonceptivos Porque no quiero que estas baterías estén en reproductivos Al final yo ya te gané Y nunca quisiera estar en el banco de ese men Claro que tú no has estado en mi banco Cuando estábamos en la calle y también caminando Te la está gritando en este formato Y yo el año que viene el micio voy a cuatro Vas a cuatro con las rimas Pero ya estás a cuatro en esta tarima ¿Te gusta eso es verdad? Él dice que va a cuatro y se va con dos Porque lo pacto por la mitad Yo estoy rampeando en el micro Soy maritea cuando participo A doble tempo con el micro En casa piensa que está viendo el vídeo Puesto a cero con cinco Cero con cinco Pero tú quieres ganarme a mí en la tarima Pero si quieres ya también te elimino Este rapero no puede decir lo que yo tengo Pero no sabes que también yo lo elimino en el micro Toco doble tempo dentro del circuito Soy shoot y meto muletillas Pero igual me gano gritos Esto no ha estado interesante Ya la he ganado desde mucho antes Gol level supremacía Hace todo interesante Soy mejor de compañero que como constricante Bajo un poquito el nivel este round del round anterior Pero Quiero que quiero Para mi cumpleaños Quiero que venga Chuty Y me insulte Y se me ponga así ¿Viste? Cuando la tiene acá maritea Adelante Lo quiero Quiero que venga Chuty y me diga Feliz cumpleaños Igual yo creo que es réplica Mirá, mirá Por lo como lo están haciendo rápido Creo que es réplica Es réplica o de Chuty para mí Pero réplica En la cuenta de Diez Maritea Es réplica Chuty Y lo va a entregar La copa Venga la uvia Y vuelta la uvia para Maritea Vigente también Venga la uvia Bien, 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 bien Venga la uvia No sé si A ver Capaz que pido réplica Porque Si miran el canal Está toda reaccionada la compi La reaccionó toda Iago En la final Le falló algo del audio Anoche Y bueno Me vine yo temprano A reaccionarla Para compartirla con ustedes Porque encima Iago tenía unas ganas De compartirla con ustedes Bárbara Así que si quieren también Dejen el comentario Nada, mandándole saludos Al negro Iago Que es el que reacciona A casi todos los videos Y me quedé capaz que cebado Porque vi poquito Y me hubiera gustado Una réplica Pero me parece que está bien Chuty Chuty te genera eso Que no Si Chuty te genera eso Suscribite Y quedate Porque vas a ver Todos nuestros videos De gente Mirando freestyle Gente a la que Chuty Le genera eso No tiene explicación El aplauso para Chuty Campeón Gracias Aguante el freestyle Aguante el flow Saludito para Iago Nos vemos Chuty te genera eso Gracias Chuty te genera eso No tiene explicación No tiene explicación Gracias.